Bueno, muchas gracias a todos los que me están apoyando en mi candidatura. Quiero decirles lo que vamos a hacer como gobierno. Primeramente vamos a eliminar todo lo que sea jardín, escuelas, también comisarías, para que los chicos tengan libre pensamiento, conmigo ni en policía más en las calles, el sacrificio que tienen todas las mañanas de ir a la escuela para que les quemen la cabeza con estupideces estatales. También vamos a eliminar todo tipo de hospitales. No va a haber un solo hospital bajo mi gobierno, porque no va a haber enfermos, la gente va a comer sanamente. Vamos a dejar también de emitir monóxido de carbono al aire. No más plomo en el aire. Por eso también vamos a hacer que no haya más enasta en ninguna estación de servicio. Son las cosas que vamos a hacer en este gobierno que va a ser el tuyo y el mío. Y también quiero decirles que última hora me dijeron que estoy midiendo mucho más que Milei, que en realidad Milei no mide nada, solo sus 85 canales de YouTube, que dicen siempre las mismas boludeces, y Clarín que lo apoya porque Macri está re duro y no puede hablar. Así que bueno, muchas gracias y vamos para arriba.